Naranjita y pinta pintita Si no es esta nochecita Mañana por la mañanita Tus hermanos mis cuñaditos Tus hermanos mis cuñaditas Tu padre será mi suegro Tu madre será mi suegra Y tú la prenda más querida Tu padre será mi suegro Tu madre será mi suegra Y tú la prenda más querida ¡Vamos con este carnavalito! A lo lejos se te divisa A lo lejos se te divisa La punta de tu en agüita El corazón me caldita La boca se me hace agüita La punta de tu en agüita El corazón me palpita La boca se me hace agüita La unión de tu en agüita La unión de tu enganche Gracias.